Vivimos una vida juntos pero no supimos conservarla Pero se rompió, alguien la cambió, yo lo sé Pero ahora estaré más tranquilo Ahora sé que mi sueño será Relax, tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Y lo lograré Y lo lograré, lo sé Y lo lograré Y me sentiré muy bien Una sorpresa aquella noche Y me sentí como un idiota Porque yo nunca pensé Que vivieras y estuvieras muy junto con ella Y me sentí tan solo, muy solo Relax, tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Aunque tú creas que así no será Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Aunque tú creas que así no será Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Porque tu sueño será realidad Tranquilízate Gracias por ver el video.